Bueno, seguimos con la venta del garage Acá tenemos muchas cosas Todo es para vender Solo que esto Que está acá, para bebé Lo van a venir a traer Como aproximadamente dentro de una hora Se va a dar en 30 dólares A lo mejor se venda esto Apenas llevamos 11 dólares vendidos Pero seguimos con la fe en Dios De que vamos a vender hoy Ayer hicimos 107 con 50 centavos Hoy estamos otra vez acá Ya estamos preparados Acá está todo lo que está a la venta ¿Cuánto se fue la venta? Las 40 que pidió Las 40, muy bien 10 cambios nada más Echale ahí por favor Se vendieron 40 más 11, 51 Vamos vendiendo Y así estamos acá Está nublado, muy nublado Pero Hay frío también Yo tengo dos suéteres Tengo dos suéteres Y mi chumpa Pero estamos aquí Aquí estamos en la lucha Todo sea pues Por hacer algo para Para mandar para estas personas Que lo necesitan Estas bebés están bonitas Gemelitas Gemelitas También tenemos sillas Botas Tenemos una maca Tenemos los sartenes La taza que está ahí No se vende Porque ahí no estoy tomando café Tenemos estas cosas Que son muy bonitas Realmente son caras Según que este Valen como 150 Yo no creo Pero Si nos dan 50 Por esto Está bien Y así estamos acá En espera El problema Es de que Que no pasa gente No hay gente En toda la cuadra No se ve gente Está silencio En la calle Ese es el problema No tenemos No tenemos clientela Como quien dice Oh Se me había olvidado Comentales Aquí también hay Una pequeña colección Que Unas estampas Eh Monedas Billetes Tapaderas En fin Tenemos una base Para cama Más de algo Tenemos que vender hoy Primeramente Dios Con la fe En Dios Con la fe En Dios La maca La maca tío ¿A cómo? 12 dólares 12 12 12 ¿Cuál? 12 dólares Oh 12 Está bonita Tío 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 A 25 Me la cuente Tío Ok A Tío A Tío A Tío Tío 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 vamos aquí. 30 vamos ahí, no lo vas a perder, pero voy. 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 29. Este no. Ah, no, ahí había uno que ya no. 31, 41, 42, 43, 44, 45, 47. Serían 11, 75. ¿Quiere contar si no? No. Ah, no. No, no. No, no. A ver, a ver. ¿Qué? Por otro, todo más de contarle, dije ahí. No, 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 no. Sí. Čubén, quince. Let's do. Čunce, director. Čunce, 34, 15. Čera. Čeh, Ča, Če la que no? 5 las grandes ah es que la chiquita ya no se le dieron las pequeñitas cuidado con el teléfono que está cargando si está bien tía solo vengo a ser sencillo un dólar juguete te van a buscar venga tío si no hay es que lo que pasa es que es que la fe de hija no se me puede no se me puede ok eso es awesome todo lo que tiene se me puede no se me puede sí y qué es sí des 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 sí, para cojarlo, no le dijeron ahí oh, I see, it comes off, okay this all comes off take this, right, apart yeah, okay yeah, yeah, it's supposed to be, right yeah, so it's not the vibrating oh, we have one of those, yeah, thank you yeah, it can be oh, I like it, yeah, you want to get it, huh, wait a minute yeah, okay, thank you very much thank you thank you thank you thank you no, I think it's okay no, I think it's okay thank you thank you thank you thank you bueno ya se fue la camita de bebé es justo que almorcemos ahorita en estos momentos voy a comer un caldito de camarón también la familia va también a comer también almuerzo vamos a acompañar con un poquito de aceite de olivo la otra soya uno limone y un chile que Dios bendiga estos alimentos y que también les dé bendiciones a las personas en otros lugares para que ellos también puedan disfrutar de un almuerzo merecido como se están muy calientes pero eh、 man qué más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy caliente. Muy caliente. Muy caliente. Muy caliente. Muy caliente. Gracias a Dios nosotros estamos bendecidos. También estamos en un lugar donde tenemos suficiente de todo. Gracias a Dios. No nos tenemos que olvidar de la gente que necesita. También queremos aportar en la mesa de personas una ayudita para que ellos también puedan tener un almuerzo merecedor. Y pues que Dios bendiga a todas esas personas. Ya estamos finalizando el día de hoy. Vamos nada más a contar y el garaje va a seguir abierto. A ver cuánto hicimos hoy. Ok, ahorita vamos a ver. Este va aquí. 20, 40, 60, 80, 90, 100. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Faltan 12 de hoy de lo que se vendió hoy que no ha venido a traer las sillas? Que tienen que pagar 124. También queremos aprovechar al señor Salvador Acosta que donó 20 dólares para las niñas. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Y eso es todo.